Y aquí les están los datos del tiempo, cómo se va a presentar la jornada de hoy miércoles en Asunción, el departamento central y por supuesto también en todo el país. Vamos a las primeras proyecciones a ver cómo se presenta el tiempo. Hoy, la probabilidad de lluvia 0%, la temperatura del momento 21.4%, la humedad del 72%, la mínima, estamos en la temperatura mínima anunciada por meteorología 21 grados, la máxima para hoy, atención, 39 grados, lo que significa que la térmica estará por encima de los 39, superará los 40 probablemente. Ahora vamos a ver un poquito los datos del tiempo por hora, a ver, a las 8 de la mañana ya alcanzaremos 25 grados, a las 10, 32, al mediodía 36, ya arrancamos temprano, a las 2 de la tarde 39 grados la máxima anunciada para el día de hoy, a las 4 de la tarde se mantendrá, a las 6 de la tarde se mantendrá en la máxima anunciada por meteorología de 39 grados. Vamos a ver cómo se va a presentar el tiempo para el día de mañana, la máxima 34 grados, la probabilidad de lluvia, sí, metrología anunciaba lluvias, pero acá dice 0%. Para mañana, repito, 34 grados, probabilidad 10%, muy baja la probabilidad de lluvias. Si bien marcan tormentas eléctricas, en realidad lo que tendríamos son tormentas dispersas. La humedad 33%, la mínima para mañana 25, la máxima 34. Vamos a recorrer el país, vamos a empezar por supuesto, vamos al departamento de Concepción, a ver cómo se va a presentar el tiempo en esa zona del país, en el primer departamento. 25, la mínima 39, la máxima, cielo parcialmente nublado en el primer departamento. Vamos a Pedro Juan Caballero en la Mambay, 24 de mínima, 35 de máxima, cielo parcialmente nublado también en la capital de la Mambay. Vamos a San Pedro, al segundo departamento, 24, la mínima 39 de máxima, cielo parcialmente nublado también. En Corón del Oviedo, en Caguazú, mínima 22, máxima 37, cielo parcialmente nublado también. A ver, otros datos, para Ciudad del Este, para el Alto Paraná, 21 grados la mínima, 36 la máxima. Para Encarnación, para el sur del país, 21 la mínima, 37 la máxima, cielo parcialmente nublado también en la ciudad de Encarnación. En Pilar, en la Perla del Sur, mínima 22, máxima 40 grados, cielo parcialmente nublado, a cuidarse con las temperaturas altas. Fuerte Olimpo, vamos a la región occidental, algunos compañeros festejan acá por la Perla del Sur. 25 la mínima, decíamos, en Mariscal Estigarriba, 25 también, 39 de máxima, en Mariscal Estigarriba, cielo parcialmente nublado. Después, en Pozo Colorado, en el departamento de Presidente Ayes, 24 la mínima, 40 la máxima, cielo parcialmente nublado. Vamos al extendido, que dice Metrología para los próximos días. A ver, para el viernes, cielo parcialmente nublado, mínima 22, máxima 36. Para el sábado, día importante para el compañero Edwin Storrer, cielo parcialmente nublado. La probabilidad de lluvias del sábado, 20%, la mínima 24, la máxima 38. Y para el domingo, se anuncian lluvias, la probabilidad de lluvias un poquito más alta. Hace falta la lluvia ya, y ojalá que sea en todo el país. 45% la probabilidad de lluvias, la mínima para el domingo, 24, la máxima de 37 grados. Bueno, completito los datos del tiempo, presentamos los titulares, los principales titulares de la mañana de cada día. Y por supuesto, después venimos con la lectura de los diarios.